De acuerdo a las negociaciones de la Secretaría de Educación y el Sindicato de Maestros, el próximo 6 de febrero sí habrá clase a nivel básico. Compromiso adquirido desde el mes de noviembre cuando se les autorizó a cambio del pasado 2 de noviembre del 2011 para este 6 de febrero a fin de cumplir con el calendario escolar que establece 200 días hábiles. Hay un compromiso y estamos esperando que los maestros cumplan con ese compromiso. Nosotros estamos esperando el cumplimiento de ese acuerdo que se hizo desde el mes de octubre y también hemos atendido la solicitud del lunes y martes de carnaval. Aunque de acuerdo a las costumbres los maestros y alumnos de nivel básico sí tendrán lunes y martes de carnaval dependiendo de las fechas en que se haga en los municipios. El lunes y martes de carnaval y estamos nosotros plenamente conscientes de los festejos que tradicionalmente se hacen que forman parte de nuestra cultura y lo hemos dicho con claridad, el lunes y martes de carnaval están ya autorizados. En el caso de Chetumal tenemos 20 y 21 pero por cuestiones de organización para que en cada municipio pues tenga un buen nivel el carnaval tienen otras fechas y estaremos respetando las fechas de carnaval de cada uno de los municipios. Insistió en que la autoridad educativa tiene que velar que se cumple el calendario escolar que es de 200 días hábiles de manera que se buscará establecer los mecanismos para que esto se lleve a cabo. Para Notivisión, Claudia Martín.